Estuve marcando el jueves de la semana pasada, pero como que no entraba la llamada. Ah, me estuvo marcando el jueves para... Sí, te marqué varias veces el jueves. Lo que pasa es que mandé unas cosas para allá por paquetería, hijo. Pero me estaban pidiendo que el código postal y todo eso. Entonces te estuve marcando, pero no, no. Me mandabas hasta un buzón, a un buzón. ¿Marcándome desde el jueves, tío? Mandé. Marcándome desde el... Te marqué como unas tres, cuatro veces, hijo. ¿Desde el jueves? Sí, no entraban las llamadas. Me mandabas como un buzón. No, pues todos los celulares tienen buzón. Pero no, dígame, ¿en qué le puedo ayudar, tío? Qué bueno. Qué placer saludarle. Hay cosas para allá, pero como las mandé sin domicilio, hijo. Quería ver a ver si me puedes hacer el favor allá de recibirlas. ¿Cómo ves? Mandó unas cosas. ¿Pero cómo va a mandar unas cosas sin saberse el domicilio, tío? Me sorprende si aquí era bien... Me sorprende si aquí era bien movido. ¿Cómo? O sea, aquí no se le cerraba nada. ¿Cómo se dejó de chirulear sin el... Sin el de este? ¿Aste para quién le va a llegar? No, hijo. Las mandé directamente al aeropuerto ahí de Guadalajara. A la paquetería de allí. Ah, ok, ok. Entonces, si quieres, agárrate algo en qué apuntar, hijo. Y para que tú te pongas en contacto allá, ¿no? Pues déjeme, déjeme, pongo aquí en notas. Ajá. Aquí, déjeme minimizar y pongo aquí en notas. Ya ves que podemos anotar aquí en el celular. Ya no ocupamos la pluma. Ah, ok. A ver, espéreme, déjeme un ratito. Te le digo... Ya, dígame. Ah, ok, mira. Es que el número de la guía, hijo. A ver, dígame el número de la guía. El número de guía es XHL. XHL. 13, 55. 13, 65. No, 5, 5, hijo. Ah, perdón, 5, 5. Ajá, 23, 20. 23, 20. Ok. Ese es el número de la guía, hijo. ¿Y de qué paquetería? La paquetería se llama Paquetería Express Internacional. Paquetería Express Internacional. Express Internacional para usted. Ajá, Internacional. Ok. Mira, el número de teléfono de ahí de la paquetería, hijo, es... Eh, se pone 01, hijo, o allá no. No sé, tío, la verdad. Yo para marcar a Estados Unidos, se me hace... Ya ve que está con... Ajá. 47, 45, 69. Ok. Es 33, 39, 47, 45, 69. Ajá. Ok, mira, este... Hazme un favorzón, tico. Márcale ahí a los de paquetería a ver qué razón te dan de las cosas. Ajá. Me van a pedir el número de la guía para que lo tengas allá a la mano, hijo. Ajá. Bien, este... Les dices que las cosas yo las mandé de acá desde el jueves. ¿Verdad? Nomás que estoy acá con la preocupación, hijo, de que se me vayan a regresar si nadie las reclama. Ok. Ahorita marco entonces... ¿Y qué mandó, tío? Mira, hijo. Ah, de una vez apunta la lista de las cosas que mandé. A ver, dígame para decirle qué y qué específico. Mira, son dos pantallas, hijo. Dos pantallas. ¡Ay, de cuántas pulgadas! Una es de 42 y la otra es de 60. ¡Ande, cabrón! Está bien. Este es lo más grande que va en el paqueter las cosas. ¡Ay, qué bueno! Un Xbox One. Un Xbox One. Ok. Ajá. Dos maletas medianas, hijo, una roja y una negra. Ahí ya va pura ropa. Ok. Una caja de herramienta. Ajá. Dos computadoras laptop. ¿Cuánto? ¿Qué marca? De la HP, hijo. HP, ok. De 17 pulgadas cada una. ¡Ay, grandes! Las he mandado de 14. Son de 17, hijo. Son como larguitas. Pues grandes, ajá. Ajá. Este... Siete pares de tenis, hijo. Ajá. ¿Número? Van de diferentes números. Todos son de la Nike. Ah, Nike, ok. Ajá. Dos cosmetiqueros, hijo. De 960 piezas. ¡Guau! Me imagino que uno es para mí. ¿Mandé? Me imagino que uno es para mí. Ah, bueno. ¿Dijo? Ajá. Son dos. Cada uno es de 960 piezas, ¿eh? Ah, yo pensé que de 960 dólares. Dije, no. Yo no quiero baratijas, ¿eh? Ok, mira. Es una caja con juguetes con ocho piezas. Ok. Y dos celulares, hijo. Ok. Mira, uno es Samsung J8. Ajá. Ay, el J8 haya mandado iPhone, hombre. No, no se crea. El otro es iPhone 10 Plus. No se crea, se agradece. Ah, ok. Ok. Eso es todo lo que yo mandé, hijo. Ok. Ok, mira. Hazme un favorzote. Márcales ahorita a ver qué razón te dan de las cosas, hijo. En caso de que ya se hayan regresado, ya yo saliendo de aquí del trabajo, voy a reclamo y te las vuelvo a mandar. ¿Parece? Órale, pues. Ok. Entonces, si la márcales ahorita, hijo, a ver qué te dicen. Pero, 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 pero no crea, no crea que me regañes y marco. O cómo puedo yo, o sea, van a decir, pues cualquier persona puede hablar haciéndose pasar por su sobrino. No, hijo. Por eso te di el número de la guía. Ajá. Y, ajá, con tu nombre completo, ¿para qué, pues? No, a que no nos piden el nombre, hijo. Por, por, se llama, la ley se llama Protección al Emigrante. No, sí, pero. No, 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 no. El número que te di, el X, a ver, espérame, es el... Aquí lo tengo notado, empieza con X, X, E, ajá. El 355-23-20. Ajá. Ajá. Oye, sí. Entonces, mira, márcales, hijo, y ahorita te marco en unas, ¿qué serán? En unos 15 o 20 minutos te marco, a ver qué te dicen. Sí, oiga, y dentro del, yo me puedo decir, es paquetería grande, ¿no? Sí, sí, está ahí en el aeropuerto de ahí de Guadalajara. Y dentro de ahí de esa paquetería, no sé, no me pudo haber mandado unos negros del WhatsApp, no sé, unos, no sé, unos, 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 unos negrotes de WhatsApp. Sí, un negrito del WhatsApp, ya sabes. Ok, entonces, hablo, 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 déjale, déjale, déjale. Ok, le marco entonces a ese, a ese aeropuerto imaginario, ¿sale? Ajá, ándale, ese mero, ese aeropuerto. Ok, entonces, y espero, y espero de qué tamaño la tienen y de qué tamaño le gustan. Bye, bye.